¡Oh, por Dios! ¡Con los ojos rojos encima! ¡Hola, maos y magas! Espero estén listos para acompañarme, pues, en una nueva reacción pepáurica de los videos de Level Up, porque eso, pezuñines, es lo que va a estar ocurriendo el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Quiero reaccionar a tres playlists de Level Up el día de hoy. La primera es una que me ha llamado mucho la atención, porque habla de este meme en el que Luigi gana sin hacer absolutamente nada. Entonces, es una serie de videos en los que Luigi gana sin hacer nada. Vamos a ver cómo lo logra este campeón. Ok, primero es Luigi gana sin hacer absolutamente nada en Donkey Kong. ¡Qué bonito, ¿eh? Miren, tira Daisy, ¿eh? Bonito detalle. Luigi quiere rescatar a Daisy de Donkey Kong. Ok, ¿cómo va a ganar sin hacer absolutamente nada? ¡Hola! Soy Daisy, dice. ¿Cómo va a ganar? Me pregunto yo, ¿eh? Ok, Luigi está paradito sin hacer absolutamente nada. Le tiran los barriles. ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh, por Dios! Va a ganar sin hacer nada este Luigi, ¿eh? Realmente, se están acumulando los barriles. ¡Oh, no! Todo está acumulado. Está molesto el monarca, el monasterio. ¡Bum! ¡Luigi! El mono está desesperado, ¿eh? Está desesperado por detener a Luigi, quien, por cierto, gana sin hacer absolutamente nada y lo hizo. Ganó sin hacer absolutamente nada. Un genio, Luigi. Donkey Kong no lo puede creer. Donkey Kong... ¡Ah, qué bueno! Hizo su movimiento de Smash. ¡Buenísimo! ¡Grande level up! A ver, otro. Este, esta vez gana sin hacer absolutamente nada en Super Mario Bros, ¿eh? Parece que es Mario World. Ah, no, Mario 1. Ok. Está Waluigi. Lo esquiva, ¿no? Lo mira un poco confundido. ¿Por qué no haces nada? ¡Vamos! ¡Let's a goal, le dice! ¡Avanza, pestoso! Ok, están jugando en co-op, parece. Waluigi con Luigi, ¿no? Tiene una idea Waluigi. Va a trolearlo, parece, ¿eh? Lo está empujando. ¿Lo va a matar contra el Goomba? ¡Oh! Está haciendo el movimiento de Smash, ¿no? Se quedó dormido sobre Luigi. ¿Qué es eso? ¿Es una bomba? ¡Es Link! ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Una rupia! ¡Oh, por Dios! Mataron a Waluigi. Le quedan dos vidas nomás. Le puso una cosita para que el Link la destruya, ¿no? Le quitó el gorrito. ¿Qué? ¿Por qué se fue su gorro? Ok, hay monedas ahora en la cabeza de Luigi, ¿eh? ¡Una torre de monedas! ¡Oye! Se cayeron todas. ¡Oh, no! Lo va a usar para él no golpearse su cabecito. Un bobón para ahí. No, dice. ¡Oh! Ok, pero Waluigi, tú también tienes que ponerle tu parte, hermano, ¿eh? ¡Rapa, rapa, rapa, rapa! Se metió al... ¡Oh! Pero ahí no es que hizo suerte, pero bueno, cayó por el tubo, ¿no? ¡Oh! Un Lakitu lo va a llevar al final, ¿eh? ¡Ah, qué demonios! ¡Ah, ni siquiera! ¡Oh, por Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Un crack, Luigi. ¡Un crack! ¡Un crack! Un maestro. Apareció Waluigi ahora. ¡Qué demonios! Si Luigi... ¡Oh! Lo ayudó a llegar a la meta. Grande Luigi. Ganaste sin hacer absolutamente nada, hermano. Un classic. Hasta se mete al... Al castillo sin hacer nada, ¿no? Un genio, ¿eh? Un genio. Waluigi quiere agarrar la banderita también. Ahí está Mario. ¡Oh, por Dios! Lo arruinaron a Waluigi, ¿eh? ¡It's so nice! Eso. Y lo arruinaron al Waluigi. Se quedó traumatizado. Ok, siguiente. Ahora toca. Luigi gana sin hacer absolutamente nada en el espacio, ¿eh? Ok, ahí está Luigi con su trajecito espacial. Golpeándose contra todo. Ok. Pero él está tranquilo, ¿no? Porque él sabe que va a ganar sin hacer absolutamente nada. Tenemos unos cuantos boombas ahí yendo a por él. Pero Luigi los esquiva con mucha, ¿no? Con mucha precisión. Achanca a uno. Obviamente hay un rebotín que seguramente lo va a ayudar. Y efectivamente lo ayudó. Ok, Luigi sigue avanzando. Y un Ongauri que lamentablemente no podrá agarrar. Pero a Luigi no le importa. Son retazos del mundo 1 y del mundo 2 también, ¿no? Ese conglomerado de bloquecitos son del mundo 2. Va a entrar por el Tubini. Va a salir por el otro. Es una obra de arte esto, ¿no? Arte en movimiento es este video, ¿eh? Mírenlo a Luigi entrando por todas las espinas. Está Marrito asustado. ¡Oh, y no! Lo golpeó al Marrito. Agarró la nubecita. Se golpea contra todo para rebotar. Es como un porfiado el Luigi, ¿no? Un porfiado que se deja llevar por la gravedad. Y todo termina saliéndole muy bien. Ahí va Luigi, ¿eh? Hermoso. Con las justitas, ¿eh? Precioso un crack. ¡Bum! Y está llegando al castillo de Bowser al parecer. Esquivando todas las lavas, obviamente. Un rebotín ahí. Otro rebotín por allá. Luigi sigue avanzando. Tiene un bloquecito. Lo golpea. El bloquecito se va hacia abajo. Ahí está Bowser con su traje Demon. ¡Vas a caer, Mario Verde! Le dice el Bowser. Espera. ¿Dónde queda abajo? Oh, no. No creo que lo logres, Bowser, ¿eh? Le va a rebotar el... ¡Minions! ¡Ataquen! Mueren todos contra Luigi. Es una fuerza imparable. Bowser asustado, ¿no? Son unos tontuelos, les dice. ¡Ataquen con los pies primero! ¡No a la cabeza! ¡Así! Oh, por Dios. Le cayó un meteorito. Y Luigi ganó en el espacio. Adivinaron. Sin hacer absolutamente nada. Un crack. Se metió al castillito. Y ganó. Un genio. A ver, ahora Luigi derrota a Bowser. Sin hacer absolutamente nada. A ver cómo lo logra. ¿Un bigote verde? ¿Dónde está Mario? Pues no tiene bigote verde. Lo tiene negro igual que Mario, ¿eh? Bah, de cualquier manera. Es sombrero verde, hermano. No hay piedad para nadie. Ok, le lanza fueguito. Le quema el sombrerito. Le lanza... Martillitos. ¡Qué molesto! ¡Oh, por Dios! Bowser, pon de tu parte también, pues, hermano, ¿no? Pon de tu parte, ¿ah? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! Le va a devolver una de esas, ¿ah? Le va a devolver... ¡Ok! Lo esquivó un crack. ¡Oh, no! ¡Grande, Luigi! ¡Gracias, Luigi! ¡Tu aventura ha terminado! ¡Te presento una nueva aventura! ¡Aprenda B para seleccionar un mundo! Dice. ¡Vamos, Luigi! ¡Aprende el botón! No lo hará, princesa. No lo hará. ¡Luigi! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ok! Bueno. A ver, siguiente. ¡Siguiente! ¡Luigi! ¿Cómo demonios va Luigi a escapar de este laberinto? Se llama este nivel, ¿ah? O este video, mejor dicho. ¡Ok! ¡Luigi comienza! Veo que se va a trepar en un carrito, ¿ah? Por lo visto. ¡Para, para, para! ¡Ulala! Un crack. ¡Ok! Estrella para Luigi. ¡Ok! Es un crack el Luigi. Está loco el Luigi. ¡Ok! Se salvó y entró en el tubini. Pero el laberinto continúa. Ahí está la meta, ¿eh? ¡Bling! Rebote ahí. Se resbala. Cae en la tortuguita. Cae ahí, ¿no? Se mete por el tubito. Él se desliza por todos los tubitos, ¿no? Regresa por ahí. Se mete en el otro tubini. Una maravilla. ¡Hermoso! Y ahora... ¡Oh! La nubecita no puede más. Ok. Estornudó. ¿Era alérgica a Luigi o qué demor...? ¡Ja, ja, ja! Se le cayó el sombrero. ¡Ok! ¡Un crack Luigi, ¿eh? ¡Un crack! ¡Ok! Se metió al tubini y ganó, ¿no? Ganó. Un genio. Realmente. Luigi lo puede todo, pesulleros. Luigi lo puede todo sin hacer absolutamente nada. El próximo sábado. ¡Ulala! Un Goomba dorado, ¿eh? ¿Qué es esto? Es un avance de la próxima serie que tenemos que ver, por cierto, ¿ah? ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué precioso! Eso no lo hemos visto todavía. Lo estamos guardando. No sé qué es, pero lo averiguaremos, ¿ah? Ya conocemos a esos Goombitas, ¿no? A esos Goombauris ya los conocemos. La revolución Goomba. ¡Ulala! Hermoso. Ok. Luigi atrapa a un Pokémon sin hacer absolutamente nada. ¡Ulala! ¡Qué genial! Un Sanchuru aparece. ¿Qué hará Luigi? Nada, obviamente. ¿Qué más va a hacer? Luigi hizo absolutamente nada. ¡Sanchu usó Defense Curl! Level 64, Luigi, por cierto, ¿ah? La defensa de Sanchu ha subido. ¿Qué hará Luigi? ¡Pues nada! ¡Luigi hizo absolutamente nada! ¡Un genio! ¡Un genio! ¡Sanchu usó Poison Sting! ¡Le quitó el sombrero! El sombrero de Luigi ha bloqueado el ataque. ¿Qué hará Luigi? ¡Nada! Luigi hizo absolutamente nada. ¡Sanchu no entiende nada! ¡No está confundido! Ok. Sanchu se confundió porque Luigi no hace absolutamente nada. Sanchu está confundido. Se hace daño a sí mismo en la confusión. El sombrero de Luigi está envenenado, dice. Ok. ¿Qué hará Luigi? Nada, obviamente. Luigi hizo absolutamente nada, ¿eh? Sanchu usó el arañazo. Luigi lo esquivó con un vientecito. Un viento empujó a Luigi fuera del camino. El ataque de Sanchu ha fallado. Oh, una ultra bull se cayó del bolseo de Luigi. Oh, por Dios. Por culpa del viento. Y, obviamente, Luigi atrapó al Sanchu. ¿Cómo? Repitan después de mí. ¿Cómo, pezuñites? Sin hacer absolutamente nada. Hermoso. Hoy se acabó la serie de Luigi hace nada. Pero tranquilos que tengo otra serie preparada para nosotros, ¿eh? Claro que sí. Ok, esta es la serie de Luigi estirado. El Luigi que se estira. Estamos dedicándole el episodio a Luigi. Luigi estornudó. Uh, la la. Es el Luigi largo, ¿eh? Oh, por Dios. ¡Qué hermoso! Ja, ja. ¡Qué demonios! Hermoso y creepyberto también, ¿no? Luigi. Oh, yeah. Ok. Luigi tiene un gran cuello, ¿eh? Luigi tiene un cuellazo, ¿eh? Ahí va Luigi. Oh, ok. Oh, por Dios. Está un poco terrorífico esto, ¿no? ¿Cómo lo harás, Luigi? Déjame adivinar. Con tu cuello largo. Oh, también estira sus piernas ahora, Luigi, ¿eh? Hermoso. Ok. Una patita por delante. Oh, por Dios. Es un poco creepizote, Luigi, ¿no? Un poquitín nada más, ¿eh? Ahí está. Para, pa, parara, pa, pa, pa. Ok. Tenemos... Obviamente va a agarrar todo con su cabeza de cuello largo. Perfecto. Está llegando hasta los cielos, ¿eh? Here we go. Ah, se va hasta el espacio, Luigi Cuidado con el Koopa Troopa Oh, por Dios Hay más moneditas en el firmamento Oh, lo esquivó con la justa Ok, se hace delgadito Vienen los pezuñuelos Le bloquean el paso, ¿no? Oh, con su naricita Los mató con su naricita, ok Un nuevo poder de Luigi, hemos descubierto El Luigi Narizón El Luigi Pinocho, lo llaman algunos Y escapó el Luigi Pinocho Y llegó a la meta Ok, oh por Dios, votó la meta No le importa nada, Luigi Hay otra meta, llegó hasta el castillo Va a pasarse el juego así, está loco Llegó directito al castillo Luigi, sí, ahí está Bowser Ahí está Mario, Mario Largo, lo vieron Apareció un segundito ahí, ok Se estira, ok Con sus manitas se agarra de las paredes Y un crack, muy inteligente también Usando su poder nuevo De una más forma muy inteligente Luigi sin, ah Ahí está Daisy Ok Ese sonidito Es un momento muy intenso, dice Ok, eso estuvo bien extraño Siguiente El laberinto del Stretchy Luigi, ¿no? Ya tenemos a este Luigi que ahora se estira Con el poder del hongo Y ahora va a pasar un laberinto Estrechándose, ¿no? Miren qué bonito Grande Luigi, un crack, ¿eh? Va a lograrlo con sus poderes de estiramiento, ¿no? Ok Para, para, rara, rara Got it Grande Luigi, grande, grande Luigi Ulala Ok, el Goomba sorprendidísimo, ¿no? No lo puede creer Ja, ja, ja ¿Qué demonios acaba de pasar? Pregunta el Goomba, ¿no? Ok, sus piernitas largas Una jugada que ya había usado en el pasado Esta de ahí, ¿no? Ya la conocemos esa Volvió a colocarse Oh, no Con tus manitas Ok Grande Luigi Yahoo Luigi number one Ok Ahí sigue Luigi Berto Con su cabecita Se estira Salta, se estira Salta, se estira Necesita cinco monedas para entrar Ya las tiene, ¿ah? Y hasta la puerta se amolda a Luigi ¿Ah? Porque es un crack Porque es un genio Porque es un titán Chicos Si nos mantenemos juntos Nada puede detenernos Sí Nadie puede derrotar a ocho Goombas a la vez En realidad sí pueden, hermanito Sobre todo Luigi con su pie gigante Oh, por Dios Ok Oh, no Oh, por Dios Muerte palo Ok Ya se volvió una abominación Eldritch, Luigi, ¿ah? Una Eldritch Abomination, ¿ah? Ok Activó eso Hay una moneda de 50 Obviamente el avaricioso de Luigi la quiere No va a desperdiciarla Lógico ¡Wiii! Ahí regresa Ahí regresa el demon, ¿eh? Listo Ya está Va a dar el Saltigi El Saltugi Una gran Un gran switch ahí, ¿ah? Hmm Tienes que hacer tu mano grande ¡Yes! Ok ¡Ulala! Un genio Luigi, ¿ah? Un genio de aquellos, ¿ah? Oh, no Grande Luigi, sí Un genio una vez más Puedes entrar ahí delgadito, ¿eh? Aunque puedes usar tu nariz Ok Activó con su nariz de pinocho, ¿verdad? Uy, ahí, ahí esas espinotas Luigi, ¿cómo le vas a hacer ahí, hermano? Ok Ok Se va a hacer como si fuese una liga, ¿no? ¡Ulala! Un genio, ¿ah? Se las sabe todas ¡Ok! Ok Realmente ultrapoderoso, ¿no? Omnipresente Omnipotente Luigi Básicamente es lo que es, ¿ah? Omnipresente Omnipotente Se va por el tubini ¡Got it! Se va por el inspector Tubauri Tiene unos switchecitos ahí ¡Oh! Tienes que activar con tu... ¡Ja, ja, ja, ja! Ajá Ok ¡Ja, ja! Hermoso Ahí está la meta, ¿eh? Con su piecito ¿Llegarás? ¡Wow! ¡Yeah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué demonio! Ganó Ganó una vida encima ¡Rapapapapá! ¡Rapapapapapá! ¡Rapapapapá! ¡Bye, bye! Grande Luigi Un genio A ver, ¿qué más? La venganza de Luigi Se llama esto La venganza de Luigi estirado, ¿no? Del Stretchy Luigi, ¿ah? ¡Ulala! Bowser está viéndolo todo desde lejos, ¿ah? Va a ir a buscarlo, al parecer Con el Mario Verde trepando esas montañas Ahora es mi chance de robarme a la princesa Daisy De secuestrarla ¡Ulala! La princesa Daisy está haciendo de las suyas en el bosque, ¿ah? Es justo a tiempo, dice Bowser ¡Papapapapá! La secuestró este demon, ¿no? Y Luigi escuchó el grito de su amada No lo va a permitir ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La orejota de Luigi ¡Oh, no! Se molestó el Dondru, ¿ah? Se ha molestado el Dondru, ¿eh? Eso no pinta bien para Bowser Ya les digo yo, ¿ah? No pinta bien para Bowser Ok No hay límites de la cantidad que puede estirarse, ¿no? Se la está llevando Estaremos lejos ¡Nunca nos encontrará! ¡Guajajaja! Está en el desierto, ¿no? ¡Qué genial, eh! Se ha ido hasta tierras desérticas Pero ahí va la mano de Luigi, ¿ah? Buscando al Bowser Fuera de control Rompiéndolo todo ¡Oh, por Dios! Rompe hasta las paredes, ¿ah? Se adentra en la... En la pirámide Pero no le importa Él va por arriba Es como si tuviera manos en el brazo, ¿no? Para saber por dónde ir ¡Oh, por Dios! Está botándolo todo La mano gigantesca del Dondru, ¿ah? Botándolo todo, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Cada vez es más gigante todo, ¿no? ¿Dónde está Bowser para todo esto? No nos lo han mostrado, ¿ah? Está bajo el agua ahora Luigi Sin Un barco hundido Miren qué genial eso, ¿ah? Oh, en la tierra Están los Boombas cocinando ahí En la tierra de fuego ¡Oh, por Dios! ¡Un Bully! ¡Miren qué genial! Los Bullycitos de Mario 64 Está llegando a la meta, ¿eh? Rompiéndolo todo No le importa nada Llegó al castillo de Bowser, al parecer, ¿ah? ¡Oh, por Dios! Ahí está Luigi, ¿eh? ¡Oh, por Deus! Y se ríe ¡Gacha! Ok, pobre Koopa, ¿eh? ¡Pobre Rey Koopa! ¡Oh! Con toda la fuerza Va a estrellarse contra el Koopa ¡Oh, por Dios! Esto va a terminar muy mal Para el rey de los Koopas Bowser, ¿eh? Va a terminar muy mal Está restaurándolo todo No golpeó el boom gigante ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Con los ojos rojos encima Espero que Daisy haya sobrevivido a eso, ¿ah? Espero que Daisy haya... Sobrevivió ¿Quién es el número uno ahora? Dice Luigi Grande Luigi Un genio Un genio Y tengo que ver eso de Mario Craft, por cierto, ¿ah? Pero por ahora no Por ahora vamos a ver nuestro siguiente playlist Vamos para allá Esta es una playlist de apenas dos episodios Que se llama Super Random Bros Todo random, ¿eh? Vamos a ver Ok, todo va a ser completamente random No tiene cuerpo Mario Está todo más que random Glitcheado, ¿no? ¡Oh! ¿Qué demonios? Ok, es realmente random esto, ¿ah? Realmente random Random no le hace justicia, la verdad La estrellita Ok ¡Papá! ¡Oh! Se transformó en Flikis El Goomba Como no podía ser de otra manera Ahí va Marrito Ok, se volvió loco Tres días más tarde Se acercó el castillo ¡Oh! Agarró la meta y se fue ¿Qué demonios? Marrito, creo que te quedaste Sin victoria, hermano Musiquita de Kingdom Hearts Hermoso Un like, un castillo Dice ¡Pam! 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 ¡Paparara! Y ahora nos toca Super Random Bros 2 ¡22.000 castillos atacan! Se llama esto Ok ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Era Ronald McDonald! ¡Oh! Se cayó Marrito ¡Oh! Murió Se murió como un personaje de Minecraft Ok Hay un Goomba ahí ¡Oh! Marrito está completamente fuera de control Está en el mundo 1-2, por cierto ¿No? Salió la princesa Peach del bloque Ok Está un poco creepy Berto eso, ¿no? Ahí está Bowser La va a secuestrar, creo Ok ¿La va a morder? No sé qué va a hacer Se la llevó Ok ¡Oh no! Volvió la princesa La devolvió Bowser La devolvió Más una princesa Como si fuese un objeto ¡Oh! Ok ¿Qué demonios? Saltó por debajo de la tierra ¡Oh! Se le salió la cabeza Pero no importa Porque está loco Es el Marrito Ok Su cabeza y él Dos personajes por separados Es Coop Coop el Mario 1 Ok Va a caminar de cabeza ¿Por qué no? Digo yo ¿Por qué no? Ok Los castillos El castillo que se robó Que se robó la meta Está ahí también seguramente ¿Ah? El castillo Dice Bowser No entiendo nada Le dice Marrito ¡Oh por Dios! Es una guerra ¡Oh por Dios! Ok Son demasiados castillos Incontables ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Con qué programa habrá hecho esto? ¿Cómo no le crasheaba a la computadora Al hacer este Esta animación? Dios mío Ok Explotó todo Pero nadie murió Todos sobrevivieron El mismo castillo De la vez pasada Se llevó a la meta Explotó Ok Bowser desapareció ¿Y Mario ganó? Ganó Ok Le dio un on El castillo Porque sí Y se volvió El Mario chiquitito Otra vez Hermoso Me encantó Y bueno Eso ha sido todo por hoy Mis marritos Mis marritos y marritas Espero lo hayan disfrutado mucho Ya saben si les gustó Ya saben qué hacer Apoyen para que sigamos reaccionando A Level Up Vamos a seguir reaccionando Seguramente porque está muy genial Todas sus animaciones Pero bueno Antes de despedirme Lo que vamos a hacer es Mandar los 3 3 Saluditos Del video El primer saludo Va para Mauro Arroyo Que quiere una serie de Battle Cats Ahí tienes la serie hermano Es un saludo Va para Survival Horror Que dice Sigo este canal Gracias a este legendario juego Al Cuphead Lo máximo Crack Y el último saludo Va para Diego Conde Que dice que le gusta Mario RPG A todos ustedes Les mando un enorme Enorme Abrazo Ya nos estamos viendo Más y más Se les quiere mucho Cuídense Hasta la próxima Chaucito Oigan